Bienvenidos a ModP3 entusiastas del hardware. Hoy os vamos a enseñar un triple unboxing de los auriculares Eros de Gambias. Tenemos el modelo Eros 2, el modelo Eros Elite y el modelo Eros Elite 7.1 con ecualizador. Como veis las diferencias a primera vista en las cajas son que los dos más baratitos por ejemplo vienen con un ventanal en el que podemos ver el diseño del auricular interno y en el 7.1 no tenemos esa ventana. Pero el diseño de este auricular coincidiría con el Elite. Los dos Elite tienen un diseño de auricular igual y el Eros 2 que sería el diseño más antiguo tiene uno diferente. Os hemos puesto las pegatinas, estas pegatinas las hemos puesto nosotros, no vendrían en el packaging original para que sepáis más o menos el precio de cada uno de los modelos. Los podéis encontrar en nuestra web www.mozpc.com ¿Cuáles serían un poquito las diferencias y las cosas en común de estos auriculares? Pues por ejemplo mirando las especificaciones del fabricante vemos que para los tres modelos de auricular el rango de frecuencia, la sensibilidad de decibelios, la imperancia en ómnios y la sensibilidad del micrófono es la misma. Con lo cual las diferencias variarían en el diseño, en los conectores USB o jack, si son compatibles con Play 4 o no, si el micrófono es desmontable o por ejemplo en el caso exclusivo de los Elite si tienen un ecualizador con un controlador EOS integrado en el micrófono. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que es el auricular ya por dentro, después de haber pegado un repaso a la caja. Otra de las cosas que nos vamos a encontrar en común en todos los auriculares de Gambias va a ser que vienen con su hojita de especificaciones, su librito de especificaciones técnicas y las pegatinas del logo de Gambias. Eso lo vamos a tener en todos. Y luego ya pues empezamos a tener las diferencias que pueden ser el tipo de conector que en este caso es USB y el diseño de la diadema. Estos son los auriculares EOS 2. Como ya os decíamos, este modelo es compatible con PS4, entonces si lo quisieramos conectar a nuestra PS4 usaríamos el jack para conectarlo al mando y si lo queremos utilizar por USB en el ordenador usaríamos este conector en el que tenemos cancelación de micro y volumen. También podemos cancelar completamente el audio de los cascos. Esta característica ya la vimos en los auriculares EV de Gambias también. Entonces, esto sería el modelo EOS 2. Vamos a dejarlo aquí con su pegatina para que no nos liemos de cuál es cada modelo. El EOS 2, aparte del conector USB, también tiene 7.1 y su conector, como siempre en Gambias, está bañado en oro y viene con un cable trenzado. Pasamos a los EOS Elite, que venían, como hemos visto, en el mismo tipo de caja que los EOS. En este caso también son compatibles con Play 4. Nos vienen también con su librito de instrucciones y las pegatinas de Gambias y nos traen unas almohadillas para los auriculares de recambio. Vamos a ver. Ya se puede apreciar que el modelo, bueno, desde fuera de la caja se puede apreciar ya que el modelo de los... que el diseño de los auriculares y de la diadema es diferente que a los EOS 2. Y tengo que encontrar el micrófono desmontable. Ah, aquí. Como veis en este caso, este diseño de auricular viene con un micrófono desmontable de jack que podremos conectar o desconectar si nos interesa utilizarlo o no. Hay que decir que con este conector no parece que tengamos un rango de... aunque es bueno el conectarlo o desconectarlo si... según nos convenga, hay que decir que el rango de acción del modelo EOS 2 es bastante más amplio que el del EOS Elite. La diadema tiene un diseño más robusto, como vemos se puede ajustar a diferentes medidas de cabeza y tiene un gran radio para diferentes tallas. Los conectores en este caso no tenemos un cable mallado, pero como en el EOS 2 tenemos el primer cable conectado al auricular acabado en jack para si lo queremos conectar en el mando de la Play se encajaría aquí y con esto iríamos al ordenador. Tiene un metro veinte de cable desde los auriculares al primer conector y un metro sesenta desde... desde el conector. En este caso, a diferencia de los EOS 2, tenemos un ajuste de sonido un poquito más simple. Solamente cancela el micrófono, no cancela los auriculares y para subir y bajar el volumen en medio de botones viene con una ruleta lateral. Vamos a dejarlo aquí y nos vamos con el más alto de gama que sería el EOS Elite 7.1. Hay que decir, estos, los Elite a secas no son 7.1. Vamos a ver... Esto es previsible que nos encontremos el mismo diseño externo de la diadema. También con su librito de instrucciones y sus pegatinas. Y ya ha vuelto. Le he dejado el auricular de nuevo. Viene también embalado, que desaparece. Lo podemos conectar. Vemos que el conector tiene una pequeña variación respecto al modelo EOS Elite. Vamos a acercarlo y ver la junta del cable. Como veis, es diferente. Y el cable en sí, en este modelo, sí que vendría mallado. Cosa que en el Elite no. En el Elite 7.1 sí. El problema de movimiento del micro es más o menos el mismo. Aunque es flexible en este extremo, tiene menos ángulo que el EOS 2. Aunque no se queda, pero no me termina a mí de convencer este micrófono. Eso sí, lo bueno es la calidad del cable trenzado y su conector USB. En este caso, no disponemos de la posibilidad de soltar el jack de la clavija. Pero tenemos un controlador de volumen y de efectos del micrófono y del sonido desde el propio controlador. Y con esto esperamos que os hayáis hecho una idea un poquito más concreta de la diferencia entre los diferentes modelos de EOS de Gambias. Podéis encontrarlos todos en el catálogo de ModPC. Y hasta aquí la review de hoy.